Reprograma tu mente para ser millonario Lo más importante que tienes que entender es que la riqueza como todo en el universo es energía Y como tal debe tener una energía similar atrayéndola Y como pasa en muchos casos hacemos todo lo contrario Y en vez de atraer repelamos la riqueza en nuestras vidas No sé cuántas veces hayas escuchado que el éxito o el fracaso financiero como cualquier otro comienza en la mente Y si, esto es muy cierto Para tu tener una vida financiera próspera y llegar a ser millonario como todos quieren ser Pero pocos atreven a ir, debes primero creértelo en tu mente Nada tiene un buen comienzo si no es concebido primero en la mente Y esta puede ser tu gran aliada o tu máxima saboteadora en la vida Y como es conocido hoy en día La mayoría de las personas están condicionadas para ser escasos y sobrevivir con lo poco que pueden obtener Sin llevar al límite sus capacidades tanto físicas como mentales Y este ha sido el gran problema de la humanidad Cuando en la mente se insertan creencias, paradigmas y hábitos de escasez Estos hacen de la vida una vida llena de mediocridad y sumergida en la pobreza Y cuando hablo de pobreza no me refiero solo al material Ya que esa es un resultado de la pobreza mental de la que está plagada la mayoría Verás, si eres como la mayoría de las personas Probablemente aprendiste sobre el dinero de tus padres, maestros y amigos Ya sea directa o indirectamente Lo más probable es que de todas estas personas de las cuales aprendiste Probablemente no eran ricos Y tú inconscientemente heredaste sus creencias limitantes sobre el dinero Y el resultado son creencias que actualmente te mantienen dando vueltas financieramente atrapado en el barro En muchas ocasiones estas circunstancias de estancamiento financiero Son las que pueden hacerte ver el error en el que has vivido quizás toda tu vida Y puede definitivamente hacerte despertar y salir de esto Logrando así tener la vida que deseaste desde pequeño en algún momento O por el contrario puede hacerte caer más bajo Y no encontrar salida Que en muchas ocasiones es esto lo que le pasa a la mayoría de las personas en el mundo Este estado de estancamiento o frustración es una espada de doble filo Y en tus manos está la decisión de utilizarla a tu favor o caer a manos de ella Y como te dije al inicio La riqueza es un estado mental Y tú debes estar preparado para asumirlo en tu vida Y así poder atraerlo a ella Nadie que haya tenido éxito en la vida Y que sea millonario tiene en su mente pensamientos de mediocridad y pobreza Porque ellos conocen este principio universal Y este principio es el que debes adoptar tú como base en tu vida Sin importar lo que veas en ella ahora mismo Porque una cosa es lo que tus ojos físicos ven Y otra es lo que tu mente está construyendo en tu interior Y esto es lo realmente poderoso Y ahora quiero que escuches esto Lo que todos los multimillonarios tienen en común Es creencias muy específicas Sobre sí mismos y sobre el dinero Son estas creencias y pensamientos de apoyo Lo que impulsan a las personas ricas a tomar la acción Que les permite tener el éxito financiero Y crear la abundancia y la riqueza en su vida Y como resultado Los ricos siguen siempre enriqueciéndose Por otro lado Las personas pobres Piensan pensamientos pobres Y por el mismo mecanismo Los pobres no hacen lo que tienen que hacer Para hacerse ricos Por lo que siguen siendo pobres Seguramente Creciste escuchando cosas como El dinero no crece en los árboles Los ricos son codiciosos El dinero es la raíz del mal Tienes que trabajar duro para tener éxito Ir a la universidad y obtener una buena educación Seguramente escuchaste alguna de estas frases Alguna vez en tu vida O muy repetidamente en tu vida Que es aún peor Si tu respuesta a esto Definitivamente es un sí Entonces ya sabes Por qué tienes los resultados Que tienes hoy en día Tu mente es la llave Que abre las puertas del éxito Y tú tienes el poder De utilizar esa llave Para abrir nuevos cajones Y reprogramarla Para el éxito Y la riqueza En todos los aspectos De tu vida Tu mente subconsciente Es la maestra Y autora intelectual De tu manera de vivir Y a ella Es la que debes guiar Por el camino Que realmente deseas En la vida Si deseas vivir La vida que deseas Entonces es hora De decidir Comprometerte Hacer Y resolver Lo que tengas que resolver Y lanzarte Por el camino De la riqueza Seguramente Algunos ya conocen La historia De Ofra Winfrey Una historia Que inspira A miles de mujeres En el mundo Esta mujer Una vez dijo La elección De ser excelente Comienza Con la alineación Entre tus pensamientos Y tus palabras Con la intención De exigir Más De ti mismo Puedes ver Entonces Que todo Inicia En tus pensamientos Y esto Es solo Lo que hace La diferencia Entre quien Eres Y quien Realmente Puedes Llegar A ser Puedes Llegar A ser Millonario Porque ser Millonario Es una Mezcla Entre tus Pensamientos Y acciones En la vida No solo Con desearlo Lo lograrás Esto Es un Esfuerzo Continuo Entre tu Mente Y tus Acciones Diarias Por ejemplo Cuando llegaste A la adolescencia Ya tus Creencias Sobre el Dinero Estaban Firmemente Arraigadas En tu Mente Subconsciente Por el Resto De tu Vida Adulta Estas Creencias Alojadas En lo Profundo De tu Mente Subconsciente Ahora Controlan Como Piensas Sobre El Dinero Y Sobre Como Tomar Tus Decisiones Financieras Ellas Deciden Por ti Sin Que Te Des Cuenta Si Todavía No Estás Seguro Sobre Esto Piensa En La Siguiente Situación Por Que El 80% De Los Ganadores De Lotería Pierden Todo De Dos A Cinco Años Por Que Existen Personas Que Heredan Riquezas Y Que Quedan Con Herencias Millonarias Y A Lo Largo De Algunos Años Pierden Todo Porque Algunas Personas Que Son Exitosas Y Que Dejan De Trabajar Su Mentalidad A Los Pocos Años Regresan Nuevamente A La Pobreza ¿Ves Como Influye Tu Estado Mental Tu Estado Mental O Tu Forma De Pensar Sobre El Dinero En La Obtención Y Permanencia De La Riqueza En Tu Vida Es Muy Importante Por Esto Es Que Debes Aprender El Juego De La Mente Y Reprogramar Tus Viejas Creencias De Escasez A Nuevas Creencias De Riqueza Y Prosperidad Así Que Ahora Es El Momento De Aprovechar Tu Potencial Ilimitado Y Aprovechar El Poder De Tu Mente Para Obtener Todo Lo Que Deseas Y Llegar A La Vida Que Tanto Anhelas No Te Limites El Poder Está Dentro De Ti Y Para Finalizar Te Queremos Recomendar Dos Lecturas De Carácter Obligatorio Número Número Secretos De La Mente Millonaria De Hub Ecker Número Dos Piense Y Hágase Rico De Napoleón Hill Si te Gusto Este Video Te Invitamos A Que Lo Compartas Con Tus Amigos Y Con Tus Seres Queridos Te Enviamos Mil Bendiciones Y Éxitos En Este Camino De Prosperidad Abundancia Y Riqueza